Volvemos aquí Vamos a colocar de nuevo la bujía Vamos a... Cosa de cerámica Cosa pequeña de petal ¡Chan chan! Vamos a ver El dibujo de un cofre o un arca He visto eso antes Esas figuras giran alrededor de una bola O de un disco de piedra Veamos qué más hay por aquí Es una pared rocosa derrumbada Empujar pared No puedo moverlo Le da un par de hostias Aunque bueno, se ha dicho lo del disco Igual hay que ver Usar piedra solar Con objeto redondo No creo que eso funcione Usar estaca de madera Pues no tengo yo nada para... Para derrumbar la pared topical o algo No tiene filo suficiente Pero aquí, ven aquí Tubo de gasolina Bujía Botón Generador Usar estaca de madera Con objeto redondo Coger Objeto de redondo Haz un dibujo, perdón De una bola o de un disco de piedra No hay nada más aquí No hay nada más Vamos al lado con el látigo Creo que eso sirva Que raro todo No sé Bueno, no he visto ninguna herramienta arriba Ni aquí Y mirarme esa, a ver Quitando el tubo ¿Puedo coger el tubo? De nuevo A ver si... No sé Mira, pues sí Igual lo necesito ¿Sofía? ¿Has visto a Nur Apsala ahí abajo? ¡Gilipollas! ¿Podrías hablar más fuerte? Es que no, no sé qué me has dicho ¿Qué hará de un gilipollas? Vale Usar tubo con hoyo Usar tubo con hoyo Usar látigo con hoyo Coger hoyo No, coger mesa, coño Coger mesa Tirar mesa Empuja mesa Qué raro Y no hay nada No hay un... No hay ningún objeto Para coger ni nada Y las tiendas están vacías No era en desierto Vamos a ver si hay Me deja algún objeto En... En aquí Pues no Voy a buscar a ver Vale Acabo de fijar en esto Cuaderna ¿Eh? Ahora tengo... Voy a probar También Que se me ha ocurrido aquí igual Hay un hueco en la pared No creo que eso funcione entonces Ya está abierto Pues no sé A ver Usar cuaderno con pared Placa, 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 placa Hay un mural detrás de la roca Un mapa de la isla de Creta Con un agujero en el centro No leí algo de eso en el diálogo perdido De Platón La pieza solar pastada Si el ocaso enrojecía los altos cuernos Si el ocaso enrojecía los altos cuernos Sol del amanecer Si el ocaso enrojecía los altos cuernos Clic Sofía Pensé que ibas a dejarme ahí Créeme, estuve tentado de hacerlo Por suerte para ti no lo hiciste Tengo algo que quizás necesitemos Una tapa de distribuidor ¡Wow! Me cayó en la cabeza cuando me caí en el hoyo Y aún hay más ¡Mira! Chan, 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 chan ¿Qué es esto? Es un pez ámbar con una cuerda Ya lo veo ¿Qué utilidad tiene? ¡El ámbar es un detector! ¡Es un detector! ¿Tiene esto algo más interesante? Quizá Vea dónde está colocada la piedra solar en este mural La isla de Creta Seguro que en Creta encontraremos La mayor colonia atlante mencionada por Platón Posiblemente ¡Vamos! Coge el hasta la tarde por si acaso ¡Apunta al collar de Sofía! ¡Madre mía! Pues si te tenemos cerca vamos mal Empuja esto y no encuentro nada ¡Oye, Sofía! No perdamos el tiempo hablando Tenemos que llegar a Creta Pues, amiga Ve saliendo Que esto se apaga Coger bujía Vámonos para arriba ¿Verdad que es que solo hubiera un guardia? En fin Bujía con bujía Usar piedra No Usar tapa de distribuidor en el motor En caja Usar capa ¡Hala! Sofía, compremos un pasaje para Creta ¡Hala! 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 ¡Hala!